Bajo un ambiente de patriotismo y alegría, más de 7.000 anzuateguenses participaron en el desfile cívico-militar realizado en el Paseo de la Cruz y el Mar, para honrar con disciplina a uno de los héroes más leales a los ideales del libertador Simón Bolívar, el general de división José Antonio Anzuategui, con la representación de la Armada Nacional Bolivariana. Aviación Militar Unidades Terrestres del Ejército Venezolano y de distintos organismos de seguridad y prevención del Estado Miembros de los movimientos sociales Culturales Deportivos Y Comunicacionales Colectivos Revolucionarios Misiones Socialistas Y Poder Popular Se llevó a cabo este colorido desfile ante la presencia del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, el Presidente de la Asamblea Nacional de Estado Cabello Rondón, el Ministro de la Defensa Mayor General Vladimir Padrino López y el Gobernador del Estado Anzuategui, Aristóbulo Isturiz, para enaltecer el espíritu patriota y antiimperialista del pueblo revolucionario que demuestra una vez más la unión y lealtad a la patria soñada por el libertador de la República. Y el comandante eterno Hugo Chávez Frías.